Nelson Cohn asegura que vivió de cerca las atrocidades de la peligrosa banda Los Dragones Rojos de Chepén. Familiares y amigos alguna vez fueron extorsionados. Bueno, que estaban ellos atemorizados, que no pueden trabajar con tranquilidad. Hay algunos que quisieron venir a invertir en una y otra cosa a Chepén y luego se dieron, desistieron porque veían que la zona no era segura. El alcalde de Chepén detalló que el municipio apoyó a la policía en las labores de inteligencia, que permitieron la captura de 30 integrantes de la citada banda. No es casualidad que se haya dado todas estas cosas, es un trabajo fino de inteligencia que se está llevando. Detalles más finos no lo puedo dar porque ustedes saben que es un tema policial. Tras la desarticulación de la peligrosa organización que dirige Pablo Pairazamán, desde el penal chiclayano de Pixi, pide optimizar la seguridad con la dotación de más policías. Bueno, es la salida norte, hay una comisaría que no tiene policías, igualmente hace falta en Chequén, en lugares apartados usualmente no existe la policía, como Guaval también, ¿no? Entonces son zonas vulnerables donde tenemos que poner mayor atención. Chepén necesita aproximadamente 100 policías para atender las demandas de la población, dedicada a actividades económicas como la agricultura, la agroindustria y el comercio, negocios rentables que alimentaron las arcas de los dragones rojos a través del pago de cupos.